¿Cómo habéis podido sobrevivir sin una semana conmigo? ¡Monchito! ¡Hola, morenete! Pero bueno, ¿tú qué vas a hacer con todas esas mujeres, Monchito? Tú es que cuando vayas con una mujer adulta, del ataque de risa que la da, es que vamos, se cae de la silla. Pero si la llevo directamente a la cama, ¿cómo se va a caer de la silla, tonto? Este niño cobra. ¡Es que no puedo con él! ¡Ataque, moreno! Vamos, va con una chavada... No te voy a decir muy mayor. De 18 años. Para ti como una bisnieta, tío. Y la puede dar unas carcajadas. Claro, si ya lo hago, si es muy útil eso. Es como una terapia. Saca una foto tuya en pelota, se la enseño y la trajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Después eso es un ambientazo increíble porque nunca viene mal. Unas risas. Y cuando está todo en situación, ella ya se ha quitado las toxinas del cuerpo, de la juerga que le ha producido. Tu foto. Por cierto, que te tienes que hacer otra porque esa la tengo ya muy chupada. Entonces saca. Saca. Saca quiere decir que saca. Que te caes de la cama, de que estabas soñando que eras una albondiguilla colorá. ¡Uy, qué chulo! Pero qué ordinario el de la albondiguilla colorá. ¿Pues qué dice, tío, la albondiguilla colorá? Se pone celoso. Porque a él no le funciona ya ni el trasplante. Tranquilo, moreno. Si tienes algún compromiso, me lo mandas. Yo la pongo en suerte, la funciono y después digo que tú lo hacías igual cuando eras pequeño. ¡Uy, este! ¡Uy, este! Monchito. Morenito. Vamos a hacer un rato. Tú me subes a 5.000 pelas la paga y yo te cuento lo que hago con las mozas para que no se te olvide lo que es bueno. No, espera, espera. El trato es que hasta que no dejes de decir bobadas y mentiras, no te voy a volver a dar un duro. ¿Qué mentiras he dicho? ¿Qué mentiras he dicho? Y tengo testigos, tío. ¿Qué mentiras he dicho? Si no he dicho ni que seas guapo, ni inteligente, ni buen artista, ni joven. ¿Qué mentiras he dicho? ¿Has dicho que le solucionabas la vida a no sé qué señoras? Hombre, la vida no, porque no soy la loto. Le soluciono el cuerpo. ¿Qué has dicho? Que le soluciono el cuerpo, el body moreno. ¡Ah! ¡Qué carita de alucinar! ¿Estás estudiando para médico? No, más bien tocólogo. ¿Tocólogo? Sí. ¿Sabes de partos? Hombre, yo me quedo antes. No, pero si estás estudiando para... Sí, estudiando para... Sí, le tocó lo hago. Pero eso es precioso. ¡Uy, ya lo creo! No veas cómo se pone uno estudiando. Pero bueno, yo no sabía esa afición. Hombre, claro, porque te faltan domingas, como dice el Macario, pero... Pero bueno, ¿y tú en los partos qué haces? Yo pongo la primera piedra. O sea, que estás aprendiendo. Hombre, lo que sé, lo sé. Lo que pasa es que todavía no... O sea, no llego al final. Entonces tú lo haces con las comadronas. Hombre, si están de buen ver, ¿por qué no? ¿Cómo dicen? No, nada, que las comadrejas esas son las que mejor se me dan. Monchito, no me estarás tomando el pelo. Con lo escaso que lo tienes sería un delito. No, hombre, no. Monchito, espera un momentito, que me estás volviendo loco. ¿Sabes de partos o no sabes de partos? ¡Jo, qué plasta el tío con los partos, el tío! No estarás preñado y vas a romper aguas aquí que salimos todos nadando. ¿Pero qué dices? Si es que eres antiguo hasta para eso. Monchito, me estás volviendo loco. ¿Por qué soy antiguo, gracioso? Hombre, porque ahora que está todo el mundo con el preservatorio ese, tú te has empeñado en parir en la televisión en público. No, hombre, no. Lo que pasa es que me hizo ilusión... ¿El qué? ¿Parir? No, espera. Me hizo ilusión... Y yo dije, fíjate... Fíjate... Mira qué carita. O dije... Un hijo mío tocólogo. Pero para eso lo tendrás que hacer primero, ¿no, Gepeto? No, hombre... Si es que alucino yo con esto. Monchito. Morenito. Tú para mí... Dime. Eres como un hijo. Ya me sentía yo un poco putativo. No, pero de verdad, ¿os imagináis? Monchito. Ginecólogo. Eso, moreno. Gilipólogo. Sería estupendo, ¿verdad? Hombre, ya lo creo. ¿No te gustaría ser ginecólogo de mayor? Hombre, preferiría ser rico de joven. Desde luego. Qué juventud materialista. Pero qué morro tienen los mayores. Primero se forran cuando son jóvenes y llegan adúlteros y dicen... No, yo materialista. Pues yo sí lo puedo decir. Y muy alto. Claro. Si no te subes. No. A mí me interesa solamente el espíritu. Claro. Fuera la materia. Eso. Qué morro el tío. Seguro que ahora dice que lo que tiene alrededor del ombligo son las ánimas del purgatorio. Desde luego parece mentira. Monchito, me decepcionas. Tú no has oído. Hay una frase preciosa que dice que el joven nace pirómano y muere bombero. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Camilo José Cela o Celia Gámez? Es una frase preciosa. Eso quiere decir... Ahora me lo explica y todo. Y al joven, cuando nace es pura fuerza. No le importan las cosas materiales. Mira. Uy, qué cosa le pone al invento. Si lo hiciera todo igual, estaría la casa llena de titis. Espera. Parece mentira. Si un joven no tiene fuego... Mira, Moreno, déjate de rollos, tío. Porque el fuego de los jóvenes lo apaga el paro, la incomprensión de los mayores, la mili, la polución, la mala idea, las zancadillas. Así que hay una frase de un filósofo rural que se llama Macario de Melquiades que dice Antes de que los adultos te saquen de quicio, monchito, dale al fornicio. Gracias, chaca. No vuelves más por aquí.